Bueno, oigan, la producción del añil orgánico poco a poco se ha ido perdiendo, sin embargo, los últimos 20 productores de Santiago, Niletepec, Oaxaca, siguen resistiendo y así lo muestran en la fuerza que aplican en el ramo del proceso de oxigenación para la elaboración de este producto que se obtiene de la planta del chiquilite. Vamos a ver. La producción del añil orgánico poco a poco se ha ido perdiendo, sin embargo, los últimos 20 productores de Santiago, Niletepec, en Oaxaca, siguen resistiendo y así lo muestran en la fuerza que aplican en el ramo en el proceso de oxigenación para la elaboración de este producto. Este cultivo tiene su particularidad y es en el Cerro del Añil o Niletepec, el cual es el terreno adecuado para su producción. Y así ha sido desde tiempos ancestrales, sin embargo, cada año el número de productores va decreciendo y en este año únicamente se sembraron 14 hectáreas, ya que no se cuenta con el apoyo de ningún programa de gobierno. La escasez de lluvia, el alto costo de producción y la venta de productos industrializados son tan solo algunos de los factores que han afectado a esta producción. El trabajo es arduo y constante. En una jornada de trabajo se obtiene de entre 4 a 5 kilos, que en el mercado tiene un costo de entre 1,800 a 2,500 pesos por kilogramo. Y este material es utilizado para teñir telas artesanales. A pesar de estas dificultades que enfrentan los productores de Niletepec, siguen utilizando las piletas construidas desde hace más de 100 años para producir añil, el cual también es conocido como oro azul de manera artesanal. Heraldo Media Group